¿Qué tal gente? Hoy les voy a estar mostrando todo sobre la actualización beta o los avances que tiene la actualización beta porque la verdad es que todavía no sale para todos, solamente sale para, ¿qué les puedo decir? Un 30-40% de todos los jugadores que están unidos a la beta y pues trajo 3 carros que son esta camioneta que la verdad está bastante bien para un paseo largo, con unas rodadas o un viaje pues aquí está la camioneta y la verdad se ve bastante bien esta es la camioneta, es una Chevrolet y después ahorita trajo otros carros que es este Mazda Miata que la verdad está bastante bien, miren como abre sus ojos y también miren, está por atrás todo bien el Mazda Miata y trajo un Porsche GT3 que la verdad está bastante bien solamente que está medio carito porque cuesta 5000 monedas y el Mazda pues cuesta 500 monedas, el Mazda si está bien pero el Porsche pues está muy caro bueno, ahora les voy a mostrar sobre los bodys que trajo en estos carros primero les voy a enseñar del Ferrari, del Ferrari trajo este alerón que la verdad está bastante chido la verdad, miren véanlo, aquí lo pongo de color negro y se ve bastante bien para el Lamborghini también trajo lo mismo, un alerón que es igualito a este Ferrari igualito, miren, déjense los muestro para que ustedes puedan ver que está igualito un poquito más alto creo pero si está igualito ahora el del P1, el del McLaren si se esforzaron mucho en hacerlo ese ya está más grande, más mejor el alerón está bastante bien ahora les voy a mostrar las cosas que trajeron en el multiplayer primero vamos a agarrarnos nuestro carro así, nuestro carro de confianza este, el Ferrari no, el Ferrari si a ver déjenlo, busco que ya se me perdió ahí está, este de acá ahora ya pues ya nos vamos a conectar a la partida multiplayer y al principio pues no, de optimización no se ve mucho pero ahora les voy a mostrar lo demás que trajo aquí trajo el freno de mano, miren, para que vean aquí no trajo nada de aquí las configuraciones no trajo nada salvo que el freno de mano ahí ya le modificaron para que le vayamos dando que se quede ahí trabado o que le demos dando de toquecitos también aquí en la lista de jugadores me incluyen a mí porque en la actualización pasada no incluían al jugador bueno, ahora les voy a mostrar como pueden ver aquí ya no acelera tanto ya no cambia de velocidad porque lo tengo activado ahora si lo desactivo pues ya va normal y ya le puedo ir dando así de toquecitos como antes bueno, ahora les voy a mostrar sobre lo que está adentro del menú ahorita vamos a salirnos y les voy a mostrar un momento ahorita que nos salgamos ahí está trajo esto que pueden ver ahorita trajo para ponerle este aquí de las llantas trajo algo que sí me gustó la verdad es de esto ven que antes podíamos solamente agrandar el ring ahora podemos agrandar la llanta o hacerla chiquita como pueden ver así chiquita la llanta o grandota la llanta a mí en lo personal me gusta así grande la llanta ahora les voy a mostrar otra cosa que también les va a gustar miren aquí es para resetearla y esto la verdad que incluyeron sí me gustó bastante que es esto de acá que le puedes cambiar de color aquí los frenos y le vamos a dejar este color como verdecito de acá y esto es todo lo que trajo la actualización de Car Parking Multiplayer y si te quieres ganar mi cuenta gratis solamente lo que tenemos que llegar a lograr es tener los 100.000 suscriptores para tener la placa de plata a finales del 2023 te dejo el video en el comentario fijado para que puedas participar yo soy TEDxD y nos vemos en otro video adiós adiós